La primera pregunta es, ¿cuán duro fue hacer esta película? Y no quiero dramatizar, simplemente que hay que estar en un cierto estado mental para canalizar y para sentir esas emociones. Mira, lo más difícil de todo es poder actuar en unas circunstancias que son inverosímiles, que son realmente imposibles y que además sucedieron. En ese contraste de decir, bueno, ¿cómo es esta sensación? ¿Cómo se siente estar al borde de la muerte constantemente? Es imposible, no llegás. Pasamos hambre, pasamos frío, estábamos en las circunstancias, incluso no llegás. Es imposible imaginar, la sensación de la muerte no está. Y eso es lo que cambia todo y esa es la parte que hay que actuar. Pero sí, el rodaje es dificilísimo, de repente tenías los pies congelados a las dos horas y te quedan ocho horas más y no había nada que hacer, aceptar el frío. Y hay un estado que sí, hay un estado donde cambia la forma de ver las cosas, donde de repente ya no es un problema eso que estás teniendo, ya es una circunstancia que tenés. Y al final todas esas cosas son las que te ayudan a entrar cada vez más en ese modo de actuación, en ese estado en el que ellos probablemente estaban, de aceptación y de estar ahí. Y uno de esos, como lo dice Enzo, esos factores es el frío. O sea, los expusiste, digamos, cuanto más tú pudiste a estas situaciones extremas, porque esto ayuda, lógicamente, a la narración de la historia. Nosotros intentamos hacer la película más realista y más respetuosa posible. Entonces apostamos siempre por rodar en escenarios naturales, en las condiciones más parecidas posibles. Entonces, evidentemente, eso hizo nuestro trabajo mucho más difícil, pero hizo que el resultado siempre fuera mejor. Es decir, nosotros rodábamos a una altura que estábamos en un lugar tan remoto que no podíamos llevar grúas. ¿Específicamente dónde fue, Juan Antonio? Estuvimos rodando en Sierra Nevada, en el sur de España, en una estación de esquí. Y rodábamos en un punto especialmente inaccesible de la estación de esquí. Un lugar donde no podías llevar una grúa, donde no podías llevar un travelling, donde no podías llevar vías. Pero todo eso era bueno para el resultado final, porque nos hacía que la película que estábamos haciendo resultara siempre más realista. Era casi como rodar un documental. Con los actores era lo mismo, todo el frío y el hambre y la soledad que pasaron. Finalmente eran estímulos para que ellos pudieran llegar a estar siquiera un poquito cerca de lo que vivieron estas personas. No porque te tenga al frente, pero una de las características de los grandes cineastas es arriesgar y extender hasta un punto en el que no sabes cómo lo vas a hacer, pero lo haces porque se tiene que hacer. O sea, requiere el libreto estos extremos, ¿no? Sí, sí. Para nosotros la película era no solo contar la historia de los Andes, sino explorar la historia de los Andes. Nosotros estuvimos seis meses haciendo casting. En esos seis meses los actores coincidían constantemente, ya entablaron una relación. Después estuvimos dos meses ensayando la película. Entonces imagínate un grupo de 25 chavales jóvenes encerrados en un hotel en Barcelona, ya se convirtieron en los mejores amigos. Ya eran el equipo de rugby. Sí, claro, éramos amigos. Ya subimos al avión y ellos ya eran amigos como el equipo de rugby. Y después rodaron 140 días, perdiendo peso, pasando frío, lejos de casa. Todo eso eran estímulos. Y desde ese lugar, desde el que ellos experimentaban, además con muchísima información, porque todos tenían relación o con el superviviente o con la familia del fallecido. Muy importante. Desde ese lugar ellos tenían muchísima información para que nosotros en el set exploráramos. Es decir, que no nos quedábamos en el guión siempre. Íbamos un paso más allá. Y todos sabían todo de todos. Él sabía de quién era amigo en el avión. Sabía qué habían vivido juntos. Sabía aquel personaje de allá que había perdido a su padre hacía un par de años. Cómo le afecta la frase cuando uno hace mención al suyo. Es decir, toda esa información ellos la controlaban. Y se sumó toda la degeneración física que tuvieron, ¿no? Cómo perdieron peso, cómo se les quemó la piel, el pelo, cómo les crecía. A toda esa información que se fue acumulando. Y desde ese lugar era muy bonito trabajar con los actores. Y entonces ahí está porque es que es una obra maestra. A ver, que tú has hecho muchas buenas películas, Juan Antonio, pero esta es una obra maestra lo que ha pasado. Y te impresiona a más no poder. Entonces yo creo que ha sido un trabajo cuidadoso de muchos meses, ¿no? De preparación. Enzo, el alternar con los sobrevivientes. Cuéntame cómo fue ese proceso. Hermoso, hermoso. Conocerlos a todos, abrazarlos. Me acuerdo la primera vez que nos conocimos con los supervivientes, que fuimos todo el grupo de actores y tuvimos una comida con ellos. Nos íbamos saludando y cada uno se presentaba. Hola, hago de tal. Y nos abrazábamos. Entonces siempre había un chiste cuando alguno se presentaba. Y cada vez que yo les decía, hola, Enzo, hago de Numa. Algo pasaba y me dan un abrazo. Y yo decía, uf. Y ahí empezaba la información. Yo decía, ah, mirá, esto es la parte que ellos no pueden contar. Cuánto lo querían, ¿no? Claro. Y te empieza a dar una información de cómo impactó la persona en el otro, que para mí era lo que necesitaba para entender el personaje. Lo encontrabas en esas cosas donde ellos no las podían decir. En los pequeños detalles de las cosas. Donde se quedaban callados, donde se les venía la emoción. Ahí encontrabas que habían cosas. Y conocerlos a ellos es espectacular. Porque primero tenés la imagen de ellos como supervivientes. Pero a medida que los vas conociendo y vas conociendo a la persona, esa imagen va desapareciendo y de repente te conoces un poco a esa persona de 20 años que se cayó ahí y que no le quedó otra que sobrevivir. Entonces los humaniza de alguna manera. Y para mí es un privilegio conocerlos. A mí me impresionó mucho el día que fuimos a Casa de Numa, a la Casa Real de Numa. Fuimos con Enzo y con los hermanos de Numa. Y rodamos en la Casa de Numa, de hecho, en la película es la Casa Real de Numa. Y me impresionó mucho que nada más entrar en la casa e hicimos las presentaciones, la hermana de Numa le cogió la mano a Enzo y no le soltó la mano en toda la visita. Recorriamos la casa, me iba mostrando que ellos que se acordaban de Numa en cada habitación, en cada lugar, y los veías a ellos como recordando también. Se empezaron a, al principio intentaban recordar y después eso empezó a salir solo. Y habían pequeñas cosas de Numa. Ustedes decían cuando estábamos en el patio, ah, él se trepaba acá y caminaba por el peretil del muro. Ya. Ha sido un trabajo de investigación simplemente exhaustivo. Y el resultado es algo fenomenal, por eso mismo. Hablando de Numa, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué contar la historia a través de Numa, que no precisamente fue uno de los sobrevivientes? Mira, fíjate, yo entrevisté a los sobrevivientes en el año 2018, durante más de 50 horas. Estuve 4 o 5 horas con cada uno de ellos. Y me di cuenta de que ellos ya lo habían contado todo. Ya se habían hecho dos películas, se habían hecho 15 libros. Sí. Pero faltaba una parte por contar, que era aquella parte de aquellos que no habían tenido la oportunidad de contar su historia, porque se quedaron en la montaña. Y me pareció que era un gesto muy bonito, si de la misma forma que ellos lo habían dado todo, lo habían dado su cuerpo, lo habían dado sus ánimos antes de morirse, que era muy bonito que fueran los sobrevivientes los que dieran sus palabras para dar voz a aquellos que no habían podido contar su historia. Y a partir de ahí, y a partir de conocer la historia de Numa, que me impresionó especialmente, encontramos el ángulo de contar esta historia desde un lugar que no se había contado antes. Yo leí esta historia por primera vez a los ocho años. Y luego he leído también muchos libros y muchas cosas. Y luego vi la película en la que todos hablaban inglés, lógicamente. La primera película. Y te puedo decir que lo que uno lee se asemeja o es casi igual lo que uno se imagina a esta película. O sea, yo creo que has logrado lo más cercano que ellos experimentaron, tanto en nuestro idioma como en las condiciones. O sea, de verdad que has hecho un trabajo fenomenal. Han hecho un trabajo fenomenal. Felicitaciones. Era importante que fue una película muy inmersiva. Que realmente tú estuvieras con ellos dentro del avión. Porque solo estando dentro del avión y sintiendo lo que ellos sintieron, puedes entender y comprender todas las decisiones y las cosas que hicieron en la montaña. Totalmente. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias.